La pone largo por el jardín izquierdo, largo, para atrás, sigue hasta el segundo nivel de cuadrangular. Renato Núñez nos pone al frente una por cero, su primer cuadrangular con los Rangers. Y su primer cuadrangular en la temporada, por supuesto. Y este después de dos ponches contra Surles. Ahí está. El lanzamiento le tira, levanta un fly, alto, largo, atrás, a lo profundo, por toma el jardín izquierdo, Miguel Rojas. La bola se ve elevando. Y Doña Blanca está de viaje. Con pintanabio y colorete. Pelo suelto y carretera. La mandó a volar de un solo golpe. Honrón para Miguel Rojas. Sandy León atacado el primer lanzamiento. Una línea que pica por la tercera. Va a traer a JT Martínez hacia el home play. Bradley Jr. a la tercera. Con sencillo remolcador. Del Rey León, Sandy. Los Red Sox. Toman la ventaja. 4 a 3. Con un solo rugir. Del Rey León. A celebrar el cumpleaños. En el día de hoy. 4 a 3 el partido. El lanzamiento. Batazo enorme por el izquierdo. Optonse para mirarla. Y la vio pasar. Cuadrangular kilométrico de Gary Sánchez por el jardín izquierdo. Y los Yankees toman la delantera. Dos carreras por cero. Le dio con todo Gary Sánchez. Cuatrocientos cuarenta y siete pies. El Kraken. Sacabatazo grande elevado por el Reyfield. La bola va atrás. Bien atrás. Choca contra la pared. Viene anotando una. Viene anotando dos. Doblete impulsador de Adrián González. Cuatro por cero. Bueno pues. Le puso un buen sueño. La bola que estaba. Ahí. Naturalmente en la parte de adentro. Donde el batador le gusta. Para poderla dar. Con toda la fuerza necesaria. Patazo peligroso por la parte izquierda. Está distante. La bola va atrás. Bien atrás. Lleva color. Lleva sabor. Hasta la vista baby. Número tres del año para Adrián González. Pon el juego. Siete a dos. Recuerda que la jugada aquí se siente frío. Y la otra entrada. Con dos en base. Fue contra. Dejo allá del batazo. De Obis. Por el derecho. La bola se va. Se va. Se va. Se va. Y se fue. Por. Rom. De O.C. Obis. Empezando el encuentro. A la primera pinchada. Boom. Hacia el jardín derecho. Que bonito prendió ese batazo. O.C. Obis. Vámonos. Se va para la segunda. Acuña. Viene el tiro. Viene el tiro. Viene el tiro. Quieto. Que agresividad de Ronald Acuña. Que agresividad de Ronald Acuña. Esa pelota fue bateada entre la primera y la segunda. Acuña bateando. Tres y uno. Se prepara. El pincher viene hacia home. La base por bolas. Y cuidado porque ahí viene Freddy Freeman. Y se va a encontrar hombres en las esquinas. Ya ves que pues Acuña también es de raza negra y es nacido en Venezuela. Son países que tienen jugadores así. Si nos seguimos al este. Se va al robo a Acuña. Se la llevó de calle. Se la llevó de calle. Llegó barrido. De cabeza. Ya había pedido tiempo cuando despegó la mano. Lo quiso tocar Michael Franco. Pichada hacia home. Sale batazo. Fuerte. Profundo. Al central. Se va. Se va. Pega en la barda del jardín. Acuña. Córrele. Córrele por favor. Hasta la tercera. Y se quedó en la segunda Ronald Acuña. Se quedó en la segunda colchoneta Ronald Acuña. Creo que pensó que era un cuadrangular o... Porque pegó en la pared pero no sé si... A ver. No, no es home run. No es. Pegó en la barda del jardín central. El toquecito. El piche por la pelota viene. Va hacia la primera option primera. Tenía chance de sacarle el gol. Mucha oportunidad de sacar el gol. Y el catcher, Lecroy, es un buen catcher. Ahora, ¿sabes qué? Me dio la impresión de que Cajer creía que era un... Toque suicida, ¿eh? Si era toque suicida, en realidad... No había oportunidad. No había oportunidad. Pero no fue toque suicida. Es toque de sacrificio y producción para el tube. Patazo a la izquierda. La pelota va elevada. Se va. Se va. Esa pelota está del otro lado de... La barda en el bullpen de los... De visita cayó. Chandler Calvert... Acaba de conectar... Su primer cuadrangular... En esta temporada. La pelota va elevada. Y la gente... Lo ovaciona al nicaragüense. Soler amenaza. Bastazo a la izquierda. La pelota va elevada. Parece que la pelota... Se va. Se va. Se fue. Cuadrangular... De Chesnor Coder. Segundo cuadrangular de la tarde. Anota Pérez. Anota Soler. Vaya tarde del nicaragüense. Que bueno... Ha impulsado todas las carreras... De los reales el día de hoy. Cuatro a dos. Ahí va. El empate. Uno a uno. Se le colocó el cambio a Martín. El séptimo de la temporada... Para Solarte. Estamos una por una. Un poco nos dio el gusto. Un poco nos dio las ganas. Un poco nos dio el gusto. Una por una buena. El segundo. Un poco nos dio.